Voy a cantar a Jehová. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aunque se levante el niño cante contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Es que Dios me ha cambiado el nombre, me hizo tu hija. Oh, 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 soy cabrera, tengo joya y ahora vivo de gloria en gloria. Yo me apodero de los que a mí me pertenece. En los niños me he quitado y me no se volverá a ofrecer. Es que Dios me hizo tu hija. Y por los niños que yo me fue. Oh, mi amorero de los caminos me tenés Y me he quitado que no me volverán con este Es que yo me hizo tu hija Y yo me sigo en el sol, sí me sé Y me hizo corredera Y me hizo corredera Y me ha dado el poder de esta paz Y de esta paz Y declarar una palabra que cambia Tu reacción No dejaros ver si te devuelves Lo que te rogó No puedo ver lo que no te sigo en el sol Oh, mi amorero de los caminos me tenés Es que yo me hizo tu hija Y con los hijos de Dios me ven Oh, mi amorero de los caminos me tenés 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 Oh, mi amorero de los caminos me tenés